de la universidad de ciencias y humanidades reciban los saludos el día de hoy de la misma manera nos hacemos extensivo el saludo a todas las autoridades de nuestra facultad asimismo como también los saludos respectivos a la plana docente a los estudiantes y a los ponentes los cuales en su momento pasaremos a hacer mención en este sentido este foro que iniciamos y hay que y es justo y necesario reconocer que hay un trabajo detrás de todo este evento muy especial realizado por parte de todo el equipo de la facultad que con mucha pero con mucho cariño y gran compromiso encabezados por nuestro coordinador de la facultad hemos desarrollado este foro a fin de multiplicar ampliar y enriquecer las experiencias pedagógicas en la formación docente en este sentido nuestra facultad se encuentra muy pero muy feliz de poder iniciar este foro y en primer lugar ya que estamos nosotros desde el año 2008 que se dio inicio a la creación de esta facultad vamos aportando a la sociedad nuestra generación y formación de nuevos docentes en tal sentido quisiera en este momento dar inicio a este foro en primer lugar con la presentación de la mesa de honor y en primer lugar tenemos nada menos que a nuestro coordinador responsable de la facultad de humanidades y ciencias sociales como es el magister roberto cotrina portal asimismo también a la coordinadora de investigación de la unidad de investigación quien es la doctora carla vázquez que también ha tenido un gran trabajo muy dedicado para poder hacer realidad el día de hoy por supuesto también tenemos el gran trabajo y aporte como es de nuestro coordinador académico el magister elvis gonzález choquehuanca y asimismo de nuestra coordinadora del área de práctica pre profesional como es la doctora elva mamán ahora siguiendo con este foro el cual lo realza con la presencia de cada uno de ustedes por darse este espacio y por fortalecer la identidad y el orgullo que tenemos de pertenecer a esta facultad vamos a escuchar las palabras en representación de nuestra facultad de nuestro coordinador de la facultad el magister roberto cotrina portal a quien nosotros lo recibimos con unos fuertes aplausos por favor muy bien muchas gracias se escucha bien por favor sí sí muy bien también se le ve muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias en verdad para mí es toda una alegría el poder llegar a ustedes el aperturar también esta semana de la facultad de humanidades y ciencias sociales facultad que eh tiene a su cargo eh dos carreras profesionales la carrera de educación primaria e interculturalidad así como la carrera de educación inicial ambas con mucha proyección ambas también con estudiantes ávidos por formarse en la educación por formarse en metodologías y sobre todo en formarse para brindar un servicio educativo de tal forma que permita también llegar a ese ideal de educación que nosotros queremos plasmar en cada uno de nuestros estudiantes en el sentido reciban también el el saludo de mi persona saludar también a las autoridades de nuestra facultad a los estudiantes a nuestros docentes que el día de hoy también nos acompañan y quisiera también dado eh el tiempo y sabemos que hay un programa que tenemos que eh seguir quisiera eh 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 preparado una reflexión en relación también a esta semana y y sobre todo al al papel que tenemos nosotros como eh educadores eh educadores ¿no? Y y y bueno se titula así ¿no? ¿Para qué educar? Vivimos tiempos complejos y duros el horizonte más inmediato parece desesperanzador hay crisis, corrupción, pandemias, guerras, individualismo, ecocidio, enajenación de la dignidad humana. Varios estudiosos de las humanidades y ciencias sociales sugieren que vivimos un cambio o la llamada crisis civilizatoria. Sin embargo, aparejado a ello presentamos o presenciamos el vertiginoso avance de las ciencias y la tecnología. Macrotendencias como el desarrollo de la biotecnología, la nanotecnología, las neurociencias, la inteligencia artificial y la omnipresente tecnología de la información y la comunicación transforman nuestras relaciones y subjetividad. Observamos, observamos que las diversas especialidades científicas empiezan a articularse más en equipos interdisciplinarios, lo cual rompe las fronteras rígidas de las diversas profesiones. El carácter social de la producción e innovación científica y tecnológica es creciente y de seguro da respuesta a muchos problemas humanos complejos. No obstante, las ciencias y las nuevas tecnologías no son para todos. Las relaciones económicas dominantes le señalan sus rumbos en base a criterios de rentabilidad, rentabilidad, eficiencia y exclusión. En este programa tan complejo nos preguntamos ¿para qué educar? ¿Hay esperanza o futuro para educar a hombres y mujeres? ¿Educamos para la esperanza? ¿Educamos para el amor y respeto entre todos los seres humanos? ¿Educamos para liberarnos de estructuras de dominación objetivas y subjetivas y subjetivas? ¿Educamos para formar personas autónomas, dignas e íntegras? Es crucial en estos tiempos responder colectiva y personalmente esta pregunta. Cuando yo planifico mis sesiones de aprendizaje semanal en un semestre, ¿hacia qué sentido le doy más énfasis? De hecho, como universidad y facultad, se ha logrado sistematizar un modelo de formación integral, el cual aterriza en una propuesta curricular. De seguro muchos lo conocemos, tenemos hasta un vínculo afectivo positivo con el mismo y además nos da orientación a nuestra praxis docente en aula. Y como toda obra humana es perfectible y debe seguir respondiendo a los contextos cambiantes. Ahora, muchos de nuestros estudiantes de educación primaria y educación inicial ya ejercen la labor de profesoras y profesores de alumno. Partiendo de esa práctica rica, viva y en movimiento, ¿qué sentidos encuentran en sus escuelas? ¿Qué ser humano quieren formar en las escuelas que trabajan? ¿Atienden las necesidades de formación integral de los y las estudiantes? ¿Cómo articulamos esa rica praxis docente de nuestros estudiantes con nuestra propuesta de formación profesional? De seguro hay otras preguntas y problemáticas que se requiere reflexionar e investigar en educación. Pero la crisis civilizatoria de los dos primeros decenios del siglo XXI amerita afianzar los espacios de encuentro, los espacios de construcción y de reflexión crítica y social sobre el futuro de la educación. Salazar Bondi proponía hacer que la educación se fundamente en los principios de crítica, creación y cooperación entre los seres humanos. El amauta Walter Peñalosa Ramela buscaba que se entienda que el triple proceso de la educación como proceso de hominización, de socialización y de culturación son procesos que sustentan la búsqueda de un ser humano integral. Asimismo, el doctor Virgilio Mendo Romero, con sus aportes significativos al modelo educativo de la Universidad de Ciencias y Humanidades, nos proponía la necesidad de el cultivo y desarrollo en la universidad de todas las posibilidades humanas, porque todas implica y entrelaza para formar al hombre. Todas y todos estamos convocados a esta construcción, a la apuesta por una alternativa más humana y solidaria, por la defensa y promoción de nuestro espacio social, cultural y ecológico, y promover vínculos de empatía y respeto a la diversidad. En este espacio virtual, presencial o híbrido, procuremos que estos sentidos no sólo sean una posibilidad, sino una realidad. Y termino con el siguiente poema que se denomina a los que vendrán. Realmente vivo en una época sombría. La palabra inofensiva suena necio. Una frente lisa indica insensibilidad. El que ríe lo hace porque aún no ha recibido la terrible noticia. Y sabemos muy bien que el odio a la bajeza también desfigura el rostro. La ira ante la injusticia también enroquece la voz. Hay nosotros que queríamos preparar el terreno para la amabilidad. No pudimos ser amables. Pero ustedes, cuando llegue el momento en que el hombre sea una ayuda para el hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Berto Bres, 80 poemas y canciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, nuestro querido coordinador. Los aplausos respectivos por tan bonitas palabras. Hacernos mención de nuestros grandes investigadores, nuestro querido coordinador, como es el maestro Roberto Cotrina. Ahora, bueno, vamos a proseguir, por supuesto, en este programa en el cual iniciamos nuestra semana de la facultad. Y de esta manera, ahora empezaremos con la primera ponencia. Y en esta primera ponencia tenemos en primer lugar la participación de nuestra querida magíster, la magíster Milagro Reinada Arámbulo, quien antes de que empiece la exposición, quisiéramos hacer un breve resumen de su trayectoria laboral profesional. Ella, por supuesto, con una gran mención en docencia y gestión educativa, siendo licenciada en educación inicial, egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, tiene más de 30 años ejerciendo por una gran experiencia la labor de una docente inicial. Y es así que en las diferentes instituciones educativas a nivel del Ministerio de Educación, ha desarrollado y desplegado como maestra, pero asimismo también tiene una gran experiencia, más de 10 años, como directora de institución educativa. Además, dentro de la gran experiencia profesional, también es capacitadora y, por supuesto, ha trabajado en diversas universidades. Con una gran humildad y con esa linda simpatía que siempre para aquel que uno le solicita un favor, ella siempre está presta a poder realizarlo, el día de hoy tenemos la ponencia de la magíster Milagro Reinada para que nos pueda compartir sus experiencias en el nivel de educación inicial esta linda tarde con nosotros. Y, por supuesto, todos las vamos a recibir con fuertes aplausos para nuestra querida invitada. Por favor, Magíster Milagro. Muchísimas gracias, doctora Estela, gracias por su presentación. Muy emocionadísima de poder compartir, como bien menciona usted, toda la trayectoria y, sobre todo, este emocionante tema que me puso a mí, pero así muy alerta y me encantó el título. Primeramente, quiero saludar a la mesa de honor, al coordinador responsable de la facultad, a la coordinadora de la unidad de investigación, coordinador académico, a la coordinadora de la área de práctica profesional, a ustedes, queridas alumnas, que esta tarde nos acompañan, que están en la semana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y que están realizando una serie de actividades. Y el día de hoy están aperturando un foro que es muy importante y muy interesante. Voy a, entonces, empezar a compartir pantalla para poder empezar mi ponencia y lo he tratado, lo voy a hacer de esta manera, con el título, porque lo que he querido es hacer una ponencia donde ustedes puedan sentirse familiarizadas, no tanto con teoría, sino con la práctica. He mencionado esto en mi ponencia, voy a presentar los casos y cómo estamos trabajando nosotros acá en la institución educativa 590 Estrellita Luminosa. El título es de Educación Inicial y Primaria y su experiencia en tiempos de pandemia. La institución educativa donde laboro es básicamente el segundo ciclo del nivel inicial que corresponde a estudiantes de 3 a 5 años. Conjuntamente también he hecho un análisis, no solamente a nivel de institución educativa, sino también a nivel de red educativa, puesto que las instituciones educativas públicas nos consolidamos en redes educativas. Así que este análisis que voy a desarrollar el día de hoy también me permite hacer un resumen general de cinco instituciones educativas de aquí del distrito de Puente Piedra, específicamente en Zapayaquil. ¿Qué emociones se han manifestado en el personal y estudiantes de las instituciones educativas? ¿Por qué he querido yo coger este punto tan importante como son las emociones? Si bien es cierto, nosotros desarrollamos a los niños y los formamos en una forma integral, hablamos del área social, comunicativa, cognitiva, motora, pero también esta pandemia nos ha dejado unas grandes enseñanzas y sobre todo ha afectado también las emociones. Es por ello que he tratado yo de organizar este PPT básicamente en las emociones. Cuando hablamos de qué emociones se han manifestado en el personal y estudiantes de la institución educativa, hemos podido percibir incertidumbre, desesperación, miedo o angustia, son algunas de las emociones que han experimentado el personal de las escuelas infantiles. Miren, estamos hablando de algunas, no estamos diciendo que son las determinantes porque hay una serie todavía de emociones que se han manifestado. Preguntamos, ¿qué características han manifestado los estudiantes al retornar a los centros de educación inicial? Si bien es cierto, nosotros a nivel de agentes educativos hablamos de personal, iniciativo, jerárquico, auxiliar, hablamos de los padres de familia, de nuestros estudiantes, aquí estamos haciendo la pregunta específica acerca de los estudiantes. Si nosotros como adultos, yo percibía cuando tenía la reunión a través del Zoom con mis maestras, tenían mucha incertidumbre al preguntarse, ¿cómo vamos a recibir a los 34 niños que tenemos mis milagros? ¿Cómo los vamos a atender a 32, a 28, que es la población mínima por aula? Otras maestras también manifestaban mis, pero yo soy una persona vulnerable porque tengo 62 años y sufro de diabetes, ¿cómo voy a presentarme a la institución educativa a laborar si tengo esa carencia de salud? Otras maestras, no por la edad, sino por ser jóvenes, manifestaban mis milagros. Yo tengo un bebé recién nacido que tiene dos meses, entonces tengo miedo de que me pueda contagiar de algo y lleve esa gripe, ese virus a casa. Miren el miedo de la persona adulta. Las madres de familia, mis milagros. Y si yo decido no enviar a mi hijo a la escuela, ¿es válido ello? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer para no enviar a mi niño al colegio? Porque yo deseo continuar con la virtualidad, ¿no? Y así, teníamos una serie de emociones encontradas en los agentes educativos. Básicamente, en las características de los estudiantes, que era lo que hemos nosotros analizado, y les hemos preguntado a cada una de las maestras, ¿no? Y lo que he consolidado en que ellos, las maestras comentaban, y yo como directora también que he percibido ello, que se ha notado sobre todo una pérdida de rutinas en los estudiantes que empezaron tres años y luego cuatro, ¿no? O se quedaron en cuatro, ¿no? O que estaban, recuerden que empezamos en el mes de marzo, y ya nuestros estudiantes estaban preparados para asistir al colegio, y de pronto, ¡pum!, nos quedamos en casita, ¿no? Entonces, la pérdida de rutinas, de autonomía de los niños y niñas, ¿no? Algo perfectamente natural al llevar tantos días en casa y al cambiar los horarios y costumbres de casa. ¿Por qué la autonomía, las rutinas y autonomía ya se habían, se estaban perdiendo? Porque en casa tenía a la mamá, a la abuelita, a la familia que los asistía, que a veces los limitaba. En la institución educativa nosotros sabemos que organizamos talleres, rutinas, lo que tratamos y enseñamos es autonomía de los niños, a que ellos sean autónomos, creativos. Entonces, todo ello es lo que las maestras estaban manifestando. ¡Ay, mis, empezar de nuevo! Vamos a empezar a que ellos se puedan organizar con las rutinas, a que puedan cumplir las normas, los acuerdos, ¿no? Pero lo podemos hacer. Y es así que empezamos a trabajar con burbujas por la cantidad de estudiantes que teníamos en las aulas. Al recibir el primer día, la primera jornada de la semana de los estudiantes, lo hicimos en dos burbujas. La burbuja consistía con la capacidad de 15 estudiantes en cada burbuja. Tenemos dos turnos, así que los teníamos cuatro bloques, ¿no? En primer bloque, segundo bloque, el turno mañana, y el primer y segundo bloque en el turno tarde. Así pudimos nosotros un poco organizar en cuanto al aforo. Pero cómo podíamos organizarnos para recibir a esos estudiantes que estamos mencionando, que habían cambiado, no tenían autonomía. Su lenguaje también era un lenguaje bastante pobre, porque no se habían relacionado con sus pares. Muchos solamente viven con personas muy adultas y pocos se comunican, les prenden la televisión y los dejan solos, etc. Se presentó una serie de, se observó una serie de conductas en los estudiantes que teníamos las maestras que trabajar para mejorar así la convivencia y generar una convivencia armoniosa entre los pares, entre los estudiantes. Luego tenemos por acá, dice, ¿qué aspecto positivo podemos rescatar de la pandemia a nivel social y afectivo? Eso es lo que también, porque todas decíamos, la pandemia fue así, los niños no hablan, los niños ya no son autónomos, quieren que les levanten las mamás, también son temerosas. Mis, les ponen su gel aquí en el cuello, les mandan un pocotón de papel toalla, un pocotón de alcohol y quieren que cada rato se estén colocando el alcohol o el gel, ¿no? Entonces, no todo ha sido negativo. También en cuanto a conductas hemos podido observar que en el aspecto social y afectivo todo tiene su lado positivo y todas las profesionales consultadas coinciden en lo bueno que para los niños y las niñas ha sido el haber pasado tiempo con sus familias sin prisa y sin horarios, al menos los primeros meses, ¿no? Sabemos que después ya se lanzó el trabajo remoto, pero la primera semana estuvimos en casa, todos, porque a veces, muchas veces el papá sale muy temprano, la mamá salía después, o a veces solamente el niño se quedaba con los hermanos grandes o la persona que los cuide. Hemos tenido también tiempo para que las familias puedan conocer a sus hijos, puedan interactuar, puedan relacionarse con ellos, sentir ese afecto, o los niños sentir que aquí en casa vive mi papá, mamá, abuelita, a conocerse entre miembros de la familia porque vivían en el primer piso, segundo piso, ¿no? O sea, no todo tampoco ha sido negativo, ¿no? Entonces, rescatamos este punto en que las familias han podido relacionarse con sus hijos de una manera armoniosa, con cariño, asertiva, que han podido fortalecer algunas debilidades comunicativas, porque si bien es cierto, hay niños que ya han retornado a la institución educativa, han retornado con poco vocabulario, pero también han habido estudiantes que los padres de familia, dependiendo también del punto de vista que ellos tengan, han fortalecido esos lazos que de repente no los tenían de afecto, de convivencia armoniosa, como vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, no todo lo vemos en forma negativa. ¿Cuáles son los retos que debemos asumir al retornar a la institución educativa? Si bien es cierto, nosotros como institución educativa hacemos una planificación a nivel macro, luego hacemos a nivel micro, hacemos nuestra planificación anual con todas las experiencias y aprendizaje que generan, lógicamente, conocimientos en los estudiantes, tenemos nosotros que priorizar, ¿no? Y tenemos también retos que asumir. Uno de los retos por la pandemia para poder generar confianza en los padres de familia, porque me preguntaban cuando yo ya les manifesté que retornábamos, que nos olvidamos de la virtualidad y que retornábamos al 100% a la institución educativa, me decían mis milagros, ¿y cómo va a ser a la hora de ingreso? ¿Y qué hacemos con los niños que vienen con su mascarilla, pero cuando usted, cuando ve que ellos están tosiendo o están con fiebre? ¿Cómo hacemos cuando los estudiantes tienen a mamá o a papá enfermito y la mamá dice, no, igual lo llevo al colegio porque no tengo con quién dejarlo porque yo tengo que ir al médico, ¿no? Entonces, había una serie de preguntas que las mamás necesitaban respuestas para que ellas se sientan en confianza y los manden a la institución educativa. Uno de los retos que nosotros estamos asumiendo a nivel de educación inicial de nuestra institución educativa es que el impacto en la salud y la equidad en los centros educativos nos ha permitido que nosotros podamos crear entornos escolares saludables. Hemos tenido que organizar nuestros lavaderos de manos, incluso hay una partida de mantenimiento a nivel de instituciones educativas públicas dado por la PRONIE para poder comprar nosotros insumos que beneficien a los niños para lo que es la convivencia saludable. Hemos tenido nosotros también que utilizar los espacios, ya no los hemos hecho tan cerrados, las áreas, por ejemplo, también nosotros teníamos nuestros rincones de aprendizaje en las aulas, los hemos tenido ya no hacer un total al 100%, sino seleccionar los espacios que sean pertinentes y que generen para luego irlos cambiando cada bimestre de repente para que no sean rutinarios, para que los niños siempre estén motivados a participar de estos espacios. Básicamente ha sido las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. En cuanto a las loncheras nutritivas, también durante nuestra primera semana ha sido una semana bastante de trabajo full como hormiguitas con las maestras, instituciones aliadas que también, si bien es cierto, nos mandaban los PPTs para poderles compartir a los padres de familia a través de nuestro trabajo virtual, porque si bien es cierto, no hay mucho personal en el centro de salud de acá de Zapayal, pero sí la enfermera nos brindó los PPTs para poderlos compartir en una escuela de padres que se organizó en las noches, tres veces por semana, hemos tenido dos secciones cada una para poderles decir a los papitos cuál importante es el enviar las loncheras, no abundantes, sino unas loncheras saludables que garanticen toda la higiene y también acerca de qué medidas a adoptar si nuestro niño está resfriado, cómo podemos nosotros evitar que nuestros 30 compañeros se contagien. Podemos nosotros ser bastante disciplinados y muy responsables para evitar contagiar a nuestros compañeros, ¿no? A los compañeros, etcétera. Luego tenemos también, en cuanto a lo que es la salud, hemos nosotros previsto también motivar a los padres de familia, a los niños pequeños de 5 años para que se puedan vacunar. Sabemos que no hay una norma, no hay un para que nosotros no ingresemos, no dejemos ingresar a los niños que no están vacunados, pero sí los podemos sensibilizar y desde el lugar donde nos toca, estamos haciendo esa reflexión al padre de familia, invitándolos para que los puedan vacunar. Incluso ellos mismos, porque también hemos hecho nosotros una fichita donde les hemos indicado a los papás que marquen si están vacunados. Y grande ha sido nuestra sorpresa que por esta zona tenemos muchos evangélicos de diferentes religiones y sus religiones no les permiten que sean vacunados. Entonces, hay una cantidad de la población que tenemos de estudiantes, que son 249 estudiantes. En cuanto a padres, tenemos 225 padres de familia y tenemos 65 padres que no están vacunados, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo nosotros, desde el lugar que nos corresponde, estamos motivándonos a los padres para que puedan llevar a cabo la vacunación. Acá les presento unas imágenes reales de las maestras de cómo hemos recibido las primeras semanas a nuestros estudiantes para poder, ese hielo que había, esa tristeza a veces de desprenderse de su casa porque ya se habían acostumbrado a estar en casa, ¿no? De alguno de ellos. Hemos recibido a nuestros niños con diferentes características. Lo hacíamos en lo virtual porque recuerden que trabajábamos por burbujas un grupo en lo presencial y el otro grupo en burbujas. Entonces, trabajábamos así, de esta manera. Las maestras se presentaban con diversos atuendos para que los niños puedan estar motivados mirándolas porque si no la imagen es un poco desmotivadora, más aún si ven una profesora con la cara larga, que no hacen mayor gesto, el niño menos le va a llamar la atención. Entonces, hemos tratado siempre de usar estrategias virtuales con diferentes insumos, instrumentos que nos podamos poner para poder llamar la atención a los niños y fortalecer el aspecto emocional. También en el rector, ¿no?, ya a la institución educativa, hemos trabajado mucho el fortalecimiento emocional, el trabajo en pares, porque recuerden que los niños son egocéntricos por naturaleza, pero más aún ahora que no han trabajado entre pares, en grupos grandes, créanme que había una cantidad de niños que no querían compartir, niños que no escuchaban consignas, niños que querían estar paraditos, mirando, no tenían esa iniciativa. Entonces, hemos tenido que buscar recursos, estrategias nuevas para generar en ellos esa apertura, que ellos mismos puedan iniciarse, de qué manera podemos jugar con nuestros globitos. Son niños de tres años, en este caso. Luego también trabajamos a nivel de la burbuja 1 y burbuja 2 por edades con una estrategia que es la piñata, porque también observamos que los niños estaban bastante agresivos y golpeaban a sus compañeros. Al no recibir ellos alguna, al no querer, al ver que los niños les daban una negativa y no accedían a darles algo, ellos les pegaban. Entonces, la estrategia de la piñata nos permite que los niños puedan valorar qué importante es la convivencia armoniosa y que solamente nosotros podemos golpear a las piñatas para que nos pueda dar algún regalito, algún premio y poder ganar algo que hay en la piñata, pero que nuestros compañeros no son piñata. Nuestros compañeros no necesitan golpes, nuestros compañeros necesitan abrazos, cariño, porque esta es una familia escolar y todos merecemos respeto. Esta estrategia fue muy divertida, participaron todos los estudiantes, entonces se hizo una piñata con una bolsa de regalo y cada niño golpeaba la piñata, cada niño golpeaba la piñata, luego cada uno manifestaba también cómo se sentiría si él fuera la piñata, de qué forma, de qué... ¿Cómo siente él que golpeó la piñata? ¿Fue fuerte el golpe que dio? ¿Fue muy débil? Etcétera, ¿no? Pudimos nosotros percibir que nuestros niños se divirtieron mucho y lograron ese aprendizaje porque de ahí ya los niños ya no han estado golpeados. Entonces, estas estrategias son valideras para que nuestros niños puedan optar otras conductas muy pertinentes que son adecuadas para la convivencia escolar armoniosa. Este es otro jueguito que se trabajó con Globos también con los estudiantes de cuatro añitos ya. Acá sí está dirigido, ¿no? Porque recuerden que también tenemos que darle la opción al estudiante de que ellos sean libres, autónomos, pero también hay unos momentos en que nosotros podemos darles algunas consignas para que nuestros estudiantes puedan ellos ejercitar su atención y concentración, que es muy importante ejercitarlo en el nivel inicial. Querida Miss Estela, Doctor Estela, colegas, estudiantes, espero que esta ponencia que he realizado de una manera práctica, porque sé que el tiempo a través de la pantalla de Zoom es corto y que debemos nosotros sacarle mayor provecho. He concluido y más bien de repente hay algunas preguntas que podrían ustedes hacer. Estoy diestra para poder escucharlas. Muchísimas gracias, Miss. Muy bien, muchísimas gracias a usted, querida directora Milagro Reinaga. Los aplausos fuertes para ella, por favor, a ver que podamos visualizarlos. Y asimismo, ahora vamos a recepcionar las preguntas que tengan a bien. Qué interesante es poder escuchar directamente de la gran experiencia que hemos podido obtener en este momento y en estas circunstancias especiales por pandemia. La primera pregunta es, en este caso, ¿qué otras estrategias se puede utilizar para dar la bienvenida a los niños, teniendo en cuenta estas circunstancias y respetando, por supuesto, el protocolo? Listo, muchísimas gracias, Miss Estelita. Si bien es cierto, nosotros como maestras tenemos varias estrategias, pero ninguna estrategia es buena, digámoslo así de una u otra manera, si nosotros no la conocemos y las manejamos. También estamos en la capacidad de poder crear estrategias, ¿no? Entonces, una de las estrategias para recibir a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta la distancia, el distanciamiento, y por lo que estamos viviendo en la pandemia, nosotros empleamos, como les vuelvo a repetir, fue por grupos, por burbujas. ¿Y qué hicimos? Que la maestra venga, todas tenemos nuestro uniforme, y me he permitido estar el día de hoy también con el uniforme, porque estoy aún en la institución educativa. Entonces, nosotros teníamos listo para el primer día de recibir a nuestros estudiantes nuestros mandiles, y en nuestros mandiles teníamos nosotros unas cajitas que se habían elaborado con los nombres de cada uno de los estudiantes. Entonces, el niño venía, y algunos estaban temerosos, como les digo, porque era el tiempo de... Entonces, les entregábamos las cajitas, y cada niño escogía la cajita que él elegía. Esas cajitas eran las cajitas tamaños del fósforo, que eran cajitas de fósforo. Ahí tenía un caramelito, y también tenía su nombre en un sticker. Entonces, ¿qué es lo que hacía el niño? Emocionado por mirar el regalito, entraba a su salón, ahí lo destapaba, sacaba su caramelito, y veía un sticker con su nombre. Entonces, el niño se ponía su nombre, y luego ellos ya terminaban de recibir a todos los niños, y todos decían, ¿qué dice acá? Cada uno mencionaba su nombre. Así podíamos también conocernos y familiarizarnos con cada uno de ellos. Fue una estrategia muy divertida, y sobre todo que el regalito, el papel motivador, los niños estaban emocionados, y los que estaban por llorar, se quedaban y entraban emocionados con su cajita de regalos. Nos permitió bastante tiempo para que lo puedan abrir y todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta, Miss Estela? Sí, por supuesto. Me encantó esa estrategia. Estoy segura que ya estamos tomando nota. Todas las maestras, nuestras estudiantes, que se encuentran haciendo en estos momentos también, en la duración de ocho semanas, su práctica preprofesional. Muy interesante. Así que era como un anzuelito, dulce anzuelito, para que ellos puedan ir ingresando. Pues ahora tenemos otra interesante pregunta que nos hace un estudiante. Nos dice, ¿qué actividades comparten o han realizado ustedes con los padres de familia sobre el tema exclusivamente de la autonomía? Bueno, listo. Precisamente ese es un tema bastante, bastante importante que hasta ahora nos sigue doliendo la cabeza porque las mamitas también se han acostumbrado a que los niños sean atendidos porque han estado dos años con ellas. Entonces les cuesta, imagínense que la gran dificultad que teníamos era que las mamitas querían ingresar y sacarles la mochilita a los niños o sus loncheras y a colocarlos en el lugar porque decía que sus niñitos no podía y eso pesaba, ¿no? Esa era la excusa que decía la mamá. Pero recuerden que los niños desde que llegan a la institución educativa nosotros tenemos que permitirles ese espacio de autonomía. No es que nosotros no lo podamos hacer, sino es que nosotros tenemos que darle ese espacio al niño para que él lo haga solo. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado con los padres de familia? Porque la primera semana realmente se observó ello y no, ustedes saben muy bien que las mamitas tienen toda la razón en cuanto a cuidar a sus niños. Las que somos mamás sabemos ello. Entonces también tenemos que ponernos en el lugar de ellas. Pero cuando las mamás conocen el enfoque que trabajamos a nivel institucional y que por qué en el área de personal social se trabaja la competencia de autonomía y todo lo demás y qué es lo que conlleva ello y que en esas tareas tan sencillas nosotros no es porque no querramos hacerlo, sino porque estamos trabajando esta competencia, la mamá comenzó a darse cuenta y ya no nos ha creado mayor dificultad. Al contrario, hemos logrado una comunicación asertiva y las madres de familia ahora saben muy bien que lo que nosotros buscamos es que nuestros niños de tres, de cuatro, de cinco años sean niños autónomos, creativos, independientes, basados en qué? En su propia decisión, en su posibilidad de aprendizaje, de tiempo, de fuerza, de necesidad, ¿no? Entonces trabajamos a nivel de aula con las madres de familia y también a través del Zoom y del Meet con las dos charlas que tuvimos en la semana y también les mandamos unos folletos, unos dípticos a las madres informando por qué el tema del folleto era, por qué, no, qué actividades, qué actividades fortalecen la autonomía de un niño de tres, cuatro y cinco años, para que ellas también lo puedan reforzar en casa, ¿no? Y fue muy asertivo ese estrategio. Muy bien, qué interesante. Bueno, definitivamente las competencias que realizamos, pero especialmente las trabajadas en el área de personal social, definitivamente, reitero, es imprescindible que los padres de familia puedan fortalecerlas y practicarlas, como en este caso la autonomía, porque si tenemos padres sobreprotectores, mamás gallinas, los niños no van a poder iniciar las experiencias propias y poder interactuar y socializar con los demás niños asumiendo sus responsabilidades. Pues bien, el tiempo es tirano, pero tenemos una pregunta también muy interesante, en la cual nos menciona una estudiante que quisiera, por favor, saber cómo es que las docentes de la institución educativa han podido, ellas, desarrollar el tema del soporte emocional en las clases, es decir, en sus actividades de aprendizaje. ¿Cómo lo han abordado? Tal vez, ¿cómo hizo la de tres años, a diferencia de la maestra de cinco años? Muchísimas gracias, Misa Estelita. Efectivamente, ustedes saben que a nivel de ministerio, el cliché era fortalecimiento emocional con los estudiantes. Primeramente, durante las primeras semanas, el cliché era ello, que teníamos que fortalecer el área emocional de nuestros estudiantes. Es así que yo les pedí a las maestras que dentro de la planificación diaria que realizan ellas, de sus experiencias de aprendizaje, puedan ellas tomar ese aspecto. Muchas de ellas seleccionaron, por edades, cada una una estrategia diferente. Me encantó mucho, les voy a mencionar una de las estrategias que la maestra de tres años empleó para fortalecer el área emocional, por ejemplo, fue, utilizó ella lo que es el cuento en mandil, una estrategia para fortalecer el área del lenguaje, pero también el área emocional a través de cuento en mandil de las emociones. Básicamente, este cuento, esta historia, narraba cuando el niño, porque eran niños de tres años, recién salían de casa a la escuela. Un niño se sentía triste, otro niño iba muy contento, hasta que encontró a un amiguito en el salón que también estaba triste. El argumento, básicamente, el fondo de la historia, lo central de la historia del cuento creado por la maestra es acerca de las emociones. Entonces, luego que el mandil cuenta cuentos donde permitía que los estudiantes puedan tener también las fichas y ellos puedan pegar, porque tenía unos pegas de pegatines para que ellos puedan pegar. La maestra de cuatro años trabajó lo que es, ustedes han podido, deben de, el cronómetro de las emociones también, lo trabajó el cronómetro de las emociones en ellas. Otra maestra trabajó títeres de medias que elaboraron cada uno de los niños, porque lo que queríamos es que el primer momento de volver al colegio no sea un tiempo donde el niño esté aburrido, triste, estresado, sino que buscábamos que el niño se divierta, se fascine, se enamore de su institución educativa, tenga esa, voy a mi jardín muy emocionado, pero si encuentra una maestra que está, ay, me duele la cabeza, ay, me duele, y no tengo colores, no hago nada, entonces el niño se desmotiva. Pues las maestras de inicial somos maestras que generamos esa pastillita de la iniciativa, de la motivación, de que el niño aprenda ese deleite en cada sesión de aprendizaje. Entonces las maestras utilizaban diferentes estrategias, como después también trabajaron, hacían su títeres de medias, cada uno hizo su títeres de medias, y cada niño expresaba cómo se sentía cuando la maestra le planteaba imágenes con acciones. Por ejemplo, a cinco años le ponía la imagen cuando su mamá y su papá llegan de casa, cómo se sienten, y ellos tenían que poner con el títeres sentirse de acuerdo a la emoción. Causa, efecto, ¿no? Y así ha sido una serie de actividades, de estrategias creadas, y otras también mejoradas, que encontraban en la página, porque recuerden que hay un montón de páginas para poder nosotros investigar, innovar, y nosotros aterrizarla y adecuarla a nuestro contexto. Eso es muy importante. Como buenas maestras jardineras, tenemos nosotros, ya tenemos la posibilidad y la capacidad de innovar y de crear. Yo siempre les digo eso a las señoritas que están aquí en la institución educativa practicando, y muchísimas gracias también, Miss Estela, por esto tengo unas estudiantes maravillosas con una iniciativa única, y que dirán, mis milagros, es bien exigente, pero lo hago porque pienso que en algún momento me voy a acodear con ellas o con ellas, o alguna de ellas, como lo he venido haciendo hace mucho tiempo, que muchas alumnas ya son ahora mis colegas, y me emociona mucho ver que son chicas muy proactivas. Entonces, esa es la respuesta, Miss Estelita, y me permite solamente terminar con este mensajito que me encanta y siempre me gusta decirles a todas las señoritas estudiantes, que es, el trabajo de un niño es equivocarse y aprender, el mío es hacer sentir feliz y capaz todos los días, orgullosamente educadora. Si nosotros tenemos ese lema de ser orgullosamente educadora, lo vamos a disfrutar todo el día en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Listo. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, todos entonces ahora felices y muy agradecidos por esa linda manera de exponer tan sencilla, tan alegre. Le damos, por supuesto, los aplausos a la directora Milagros y en este sentido nosotros en nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales así como por supuesto de nuestra universidad. Agradecemos la dedicación, el tiempo que como bien lo dijo nuestra querida directora nos está brindando y por supuesto la vamos a comprometer para otro día para que podamos gozar de esas riquísimas y grandes experiencias que se pueden tener desde el cargo que tiene como directora pero asimismo también el cargo que desarrolla diariamente desde la zona de Sapañal, Puente Piedra, un distrito el cual tiene unas características geográficas especiales pero por supuesto desde maestra puede vivenciarlo y darnos y compartirnos estas interesantes vivencias. Muchísimas gracias directora, vuelvo a reiterar los agradecimientos respectivos y ahora sí vamos a proseguir con nuestro programa. Muy bien, en este momento quisiera hacer mención de algo muy importante y decirles que el educador es el hombre que se hace que en este caso que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Esto lo dice con unas célebes palabras Rath Waldo Emerson que un alumno a veces no entienda algo no tiene por qué ser responsabilidad del alumno. Quizás es culpa del educador que como emisor muchas veces no sabe cómo expresarse. Es por ello que la maestra debe hablar claro, conciso, debe saber muy bien el tema que va a abordar para que evitemos lo que corresponde a la improvisación. La planificación es parte de su trabajo. Ahora, siguiendo por supuesto con nuestra nuestro foro en esta primera primer día el día de hoy vamos a invitar ok, vamos a invitar nada menos que al doctor César Zorrilla Esparza quien va a tener el gran vamos a tener el gran honor de contar ahora con su presencia doctor César Yoni Zorrilla Esparza por favor muy bien ahora sí vamos a a ver bien gracias quisiera antes de que haga uso de la palabra el doctor César mencionarle que le damos la bienvenida doctor de parte de la Universidad de Ciencias y Humanidades y en especial en esta semana de celebración de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales esta facultad que como usted sabe va desarrollando la formación de nuevas generaciones de maestros que nuestro país necesita y es así que en esta oportunidad al tener nosotros su presencia nos sentimos muy orgullosos y halagados por cuanto permítanme por favor mencionar algo muy pequeñito de la gran experiencia de nuestro gran maestro el doctor César Johnny Zorrilla Esparza es un docente especialista en gestión de la enseñanza y aprendizaje en la virtualidad y en la práctica de la docencia intensiva él es licenciado magíster en docencia universitaria y tiene un doctorado en ciencias de la educación gracias a una gran formación especializada es así que es un profesional que ha venido desarrollando profesionalmente sus experiencias en diversas entidades como por ejemplo tenemos el ser docente de práctica docencia intensiva en la universidad nacional Enrique Guzmán Valle en la Cantuta de la misma manera docente también actualmente con esa gran experiencia y grandes reconocimientos por su labor ejerce la docencia en la institución educativa de nivel de primaria 3082 señor de los milagros de comas ha realizado en el desarrollo de su experiencia profesional grandes aprendizajes pero también ha compartido grandes aprendizajes a nivel de directores de maestros y por supuesto como en este momento lo está haciendo en diversas universidades como la universidad de César Vallejo la Cantuta asimismo Cayetano Heredia y ahora tenemos el honor nosotros de tener sin más que decir porque es muy amplia su trayectoria siendo maestro director a nivel no solamente estatal sino a nivel de la educación primaria quisiera que todos me acompañen a poder brindarle los saludos calurosos y afectivos de nuestra universidad y la bienvenida y el micrófono es de usted querido maestro muchísimas gracias por el exordio estimada colega magíster Estela Aguilar realmente grato poder dirigirme a la universidad de ciencias y humanidades a través de este magno evento que tiene a bien poder recrear aspectos que implican la educación inicial y primaria en este caso yo un poco más primaria y su experiencia en tiempos de pandemia para ver los logros y también las dificultades que trae consigo quiero también dar un saludo especial a la facultad de humanidades y ciencias sociales asimismo al coordinador el magíster Cotrina Portal Roberto realmente muy grato poder compartir este espacio y haber coincidido en este tiempo con cada uno de ustedes para compartir algo de nuestra experiencia muy bien vamos a hacer un pequeño prefacio a modo de a modo de introducción bueno ingresamos a la pandemia a todos nos tomó por sorpresa el 2020 tuvimos un desequilibrio una disrupción educativa es verdad teníamos que aprender situaciones que antes no conocíamos ingresar un poco a la virtualidad con las herramientas y con los recursos que había y esto trajo pues a colación una serie de situaciones y circunstancias de las que de repente la estadística ya hablaba un poco de las desigualdades de repente sociales de una casi poco efectiva situación de aprendizaje de los estudiantes entonces aquí pues con con la pandemia se pudieron observar estos aspectos más a fondo desde mi experiencia personal llegó el 2020 ahora qué hacemos a quién pedimos ayuda a quién pedimos auxilio a dónde vamos quién nos va a salvar entonces por un lado los contenidos que venían de aprendo en casa por otro lado los chicos en sus hogares las desesperaciones que si no tenemos los equipos no tenemos no tenemos la computadora no hay una impresora bueno al principio de la pandemia como los chicos tenían a papá y a mamá en casa pues tenían un celular al menos mínimamente de dónde tomar pero bueno cuando se terminó el confinamiento y papá tenía que salir a trabajar nos quedamos sin recursos nuevamente pues en esas instancias quien le sale suscrito tuvo a bien procesar los materiales del Ministerio de Educación de Aprende en Casa para el grado que tenía entonces que era el quinto y trabajamos pues a través de YouTube que es un que es un sitio web y tuvimos la oportunidad de llegar aproximadamente a dos millones y medio de visitas y atenciones con un total de aproximadamente veinte mil suscriptores a nivel nacional se convirtió en una responsabilidad muy importante ¿no? muy sensible realmente muy consciente y muy sincera poder hacer algo por la educación en dichas instancias bueno así hemos discurrido dos años hasta que pudimos nuevamente retornar a la presencialidad y es en este espacio que voy a aprovechar para compartir también mi presentación bueno estamos en la semana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales así mismo vamos a revisar por aquí hay nuestra presentación esta es una ponencia que implica la educación primaria y su experiencia en tiempos de pandemia logros y dificultades bueno aquí está el suscrito y también algo de mi algo de mi legado ¿no? algo de mi legado el retorno a la presencialidad a ver si esto por si fuera poco salieron una serie de resoluciones una serie de normas se hablaba de una educación híbrida se venía aplicando la e-learning o sea la educación completamente a distancia luego se hablaba de un blended learning o sea alternar la distancia con la presencialidad salió una norma por ahí salió la 108 la 1080 ¿no? ahora último la 169 entonces que propusieron pues la educación híbrida o sea alternar estos dos aspectos pero ante todo la pregunta la pregunta sería y era definitivamente y ahora todavía lo seguimos lo seguimos seguramente haciendo ¿no? ¿están vacunados todos los actores educativos los docentes y estudiantes a ver estimado estimada y distinguida concurrencia ustedes responderán pues ¿no? y vamos a ver que no es así existen los filtros para ver si es que los actores estamos ya realmente vacunados entonces si no hay si no hay este primer si no hay este primer paso contando con la resistencia también de muchos hogares que tienen ciertos tabúes ¿no? ciertos mitos sobre la vacunación y muchos que ni siquiera tienen la creencia y tienen mucha resistencia ¿no? segunda pregunta ¿debemos seguir en la virtualidad con los con los éxitos grandes que hemos tenido y bueno y también con la con las distintas formas como se ha visto perjudicado ahora en sector de la sociedad ¿debemos seguir en la virtualidad? posiblemente las dos primeras respuestas sean un no rotundo bueno entonces nosotros tenemos algunas preguntas y algunas interrogantes y también tenemos que dar alguna salida ¿no? ¿qué debemos hacer? dentro de nuestro balance como docentes en educación básica hemos retornado a la presencialidad primero se estableció que íbamos a empezar el 28 de marzo luego por ahí como que el 21 y una tentativa de 14 finalmente en la UGEL 4 que somos junto a la 1 y a la 6 una de las una de las más pobladas de Lima Metropolitana y a nivel nacional ¿no? una de las tres más pobladas muchas instituciones decidimos empezar el 14 de marzo la gran pregunta es ¿estábamos preparados ya? ¿qué pasó con lo que aprendimos y con lo que querimos de la virtualidad? ¿qué pasó con la educación del enfoque disruptivo? bueno ¿qué pasó con la educación híbrida? ¿a dónde fue a tallar lo que aprendimos durante la pandemia? ¿se quedó en el pasado? ¿de qué manera lo estamos utilizando ahora? ¿no? teníamos que regresar ahora la gran la gran problemática también se da porque cuando retornamos había un un tremendo problema porque ustedes saben bien que las instituciones privadas perdieron población muchos estudiantes tuvieron que acudir a las instituciones públicas instituciones privadas ¿no? públicas y las públicas pues tuvieron a bien recibirles ¿no? ahora cuando se da la presencialidad los espacios eran adecuados para poder para poder darle hospitalidad a todos los matriculados entonces se tuvo una opción ¿no? 50% vamos a alternar un día viene la mitad el otro día viene la mitad un día la mitad y la otra mitad entonces aquí también se da otra dificultad las distancias hay chicos que desde provincia estudiaban en Lima hay chicos que de otros distritos estudiaban en Lima y cómo se hablaba y se sigue hablando lógicamente la 169 habla justamente sobre las flexibilidades de que se puede educar todavía considerando la modalidad semipresencial a distancia y presencial entonces se da esta problemática ¿no? el actor docente no sabíamos si tenía que desarrollar la clase presencial y aparte atender de manera virtual o dónde se quedó pues ¿no? los aprendizajes o dónde se quedaron los aprendizajes de la virtualidad entonces por ahí como que nuestra propuesta esto es algo que parte ya del suscrito es que debimos debimos haber tomado parte también de lo que hemos aprendido con la virtualidad debimos haber tomado y hacer ese aprendizaje híbrido que se pensaba y que no se está haciendo en definitivo ¿no? bien vamos a seguir un poquito por aquí aquí hay una fotografía de quien les habla que estoy con mis chicos esto ya cuando hemos retornado al 100% como verán así estamos en las aulas al 100% ¿no? en total son 6 millones 797 mil 295 escolares matriculados en 84 mil 917 instituciones educativas en todo el país cabe recordar que el 14 de marzo el 76% de estudiantes de la capital ya habían acudido a las aulas y progresivamente hemos alcanzado el 100% el 28 de marzo de instituciones bueno sería mentir decir que todos los estudiantes han acudido como yo les venía refiriendo algunos pues porque vivían en otras jurisdicciones han tenido que buscar traslados algunos no han buscado traslados y siguen todavía siguen siguen fuera de instituciones no asisten no tienen no tienen colegio no consiguen vacantes están así hay que ser sincero también en este punto ¿ya? no obstante la presencialidad tiene grandes ventajas ¿no? definitivamente tiene sus beneficios muy grandes por ejemplo mejora la comprensión porque hay un trato de ser humano a ser humano es un trato directo asegura la interacción en tiempo real que podamos absorber con ellos que podamos guiar que podamos retroalimentar los aprendizajes que los chicos tienen las preguntas pero ahí en el campo de los hechos o sea es muy es muy favorable es verdad que la educación virtual hizo sus grandes esfuerzos es verdad que hay grandes vacíos pendientes también y por supuesto que es verdad que no puede suplir a la presencialidad pero en su momento era lo único que teníamos desarrollar la e-learning cuando hablo de e-learning me refiero a una educación completamente a distancia desarrollo de habilidades sociales la interacción nuestros chicos por ejemplo yo tengo chicos de quinto grado entonces se quedaron en segundo grado con presencialidad han retornado a la institución educativa y han retornado pues con una serie de inseguridades de sus padres de familia han retornado con una serie de repente de dudas ¿no? desconfianzas o sea hoy en día más que nunca los hogares están dando la sobreprotección la sobreprotección a sus hijos de repente no dejándolos ser lo que tendrían que ser avanzar en la medida que tendrían que avanzar y precisamente pasa porque ha habido un espacio de dos años que han estado los chicos encerrados así es ¿no? entonces las habilidades sociales se están viendo favorecidas ¿ya? en cierta manera también ¿no? es más accesible porque estamos juntos porque podemos escuchar porque podemos retroalimentar porque podemos acompañar a los estudiantes construir sus aprendizajes y lograr que ellos lo hagan porque estamos en el campo de los hechos facilita también la organización asimismo la motivación ¿no? la motivación ahora vamos a ver algunas ventajas del retorno a la presencialidad la primera de ellas es frenar la pérdida de aprendizajes que en Aprendo en Casa como herramienta favorable bueno aparte de docente también soy youtuber que llegó como les digo a más de dos millones y medio de atenciones en el Perú entonces sin embargo no podemos hablar de que esta medida reemplaza o esta estrategia puede reemplazar a una enseñanza presencial y es más en su momento yo refería que era injusto compararlas porque no teníamos la otra alternativa a la vista ¿no? la teníamos como una posibilidad de otrora ¿no? de antes y de repente a futuro como ahora se está llevando a cabo pero en su momento la e-learning era todo lo que teníamos y se respeta por supuesto aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis el gran esfuerzo de cada maestro de cada institución de instituto universidad que dejó la piel por dar lo mejor de sí entonces esto también es algo completamente plausible ¿ya? eso no se puede desmerecer es absoluto pero tampoco podemos negar que no hemos llegado como hubiéramos querido llegar a tener ese impacto ¿ya? bueno la segunda razón busca evitar el rezago frente a otras naciones según el Banco Mundial UNICEF el 40% de países ya había ingresado a clases presenciales el año anterior y el Perú perdió muchos días de clases presenciales porque estábamos todavía bueno en la e-learning a nivel de América Latina y del mundo la tercera razón el estrés de los hogares por las adversidades sanitarias económicas que ha dificultado el acompañamiento emocional el desarrollo emocional de los estudiantes ¿no? asimismo también que requiere la educación a distancia el padre de familia que se convirtió en una prolongación de la institución educativa los hogares que se convirtieron en una prolongación de la institución educativa ¿tenían la solvencia para poder llevar a cabo y ser nuestros codocentes? ¿estaban preparados? ¿les tuvieron paciencia a nuestros chicos? ¿les orientaron bien en sus procesos? ¿era suficiente con los tiempos que nosotros brindábamos a través de de las videoconferencias? entonces hay que tener bastante en consideración también ese grado de estrés que se ha vivido en los hogares la dedicación también no solamente de los hogares donde hay padres de familia dedicados a otras actividades sino también incluso padres docentes porque los docentes tenemos también hijos tenemos familias y tendríamos que ser teníamos que serle la computadora a uno cederle la laptop al otro y ver nuestros tiempos y las llamadas y no nos la verdad pues no teníamos tiempo libre para nada porque estábamos 24-7 atendiendo no teníamos noche ni mañana ni madrugada ni sueño ni nada muchísimas veces me ha sucedido que a las 12 de la noche 12 y 5 de la madrugada me enviaba la actividad y a las 12 y 15 profesor me pudiera dar una observación al respecto y a pesar de que se hablaba en todos los términos que por favor respetemos los horarios pero también por una parte se entiende las circunstancias entonces largas horas frente a la computadora la pantalla yo no sé cómo estarán los ojos si hacemos un diagnóstico a nivel nacional en la infancia que es muy necesaria o la construcción de identidad en los adolescentes también entonces son aspectos que se han vivido y que no los podemos ocultar en definitiva es importante que los traigamos a colación y que hagamos un balance pero con estos aspectos finalmente la cuarta razón se preocupa por las brechas sociales a ver ¿por qué dice brechas sociales? si nosotros si bien es cierto cuando se estableció la educación e-learning en el Perú o a distancia o aprendió en casa el que tenía los recursos se compró su impresora buenas computadoras las casas eran como centros de cómputo para tres hijos computadora diferente una impresora y todo lo demás para quienes tenían recursos una buena gama de internet buenos celulares tablets pero para aquellos que no ¿qué sucedió? yo particularmente he tenido estudiantes que no tenían más que un celular que no tenían ni siquiera whatsapp entonces ¿cómo avanzar con ellos? algunos de ellos con ganas y voluntad de aprender entonces hicimos lo posible para que alcancen los cuadernos de trabajo avancen y ver la forma cómo tratar de revisarles ¿no? pero otros casos no tenían los recursos pero tampoco tenían la voluntad tampoco tenían la voluntad no bueno así no se va a aprender nada así que mi hijo este año no va a progresar así que mejor no estudie lo pierde pero señora trate usted ¿no? gracias a las brechas sociales que si hay algo que ha puesto en claro las diferencias sociales en nuestro país es precisamente la pandemia es precisamente la pandemia y el sector educativo sin querer ha sido pues como un termómetro para medir ¿no? las condiciones sociales y la educación es el motor para erradicarlas más no para reproducirlas y hay que tener en cuenta este aspecto pero sin querer hemos tenido pues nosotros hemos sido uno de los indicadores más grandes para que se puedan visualizar bueno aquí con mis chicos nuevamente aquí compartiendo con mis estudiantes trabajando trabajando ¿no? aquí están miren este ha sido este ha sido el anticipo pues del día de la madre la celebración aquí están los chicos están en un intermedio antes los recreos eran bastante más poblados ahora son un poco más distantes fue bonito también esta actividad por aquí estamos trabajando en aula compartiendo con nuestros estudiantes tratando pues de manteniendo las distancias de poder darle el acompañamiento ¿no? darle el acompañamiento por ahí algunas dificultades a veces tenemos que vocalizar mucho mejor porque para que nos puedan escuchar a veces ellos nos preguntan y no les entendemos por el uso de la mascarilla ¿no? entonces son situaciones que se dan son situaciones que vivenciamos ¿no? ahora los chicos estaban en casa ¿sabían ponerse mascarilla? antes tenían la costumbre de estar ahora están cinco horas en la institución con mascarilla entonces por ahí también para los maestros ha habido un reto de enseñarles las medidas de bioseguridad ¿ya? ahora otra de las dificultades las desiguales niveles de aprendizajes previos ahora no todo lógicamente no todos se encontraban en el mismo nivel al retornar a clase no todos los estudiantes estaban en el mismo nivel obviamente había estudiantes que sí se han dedicado ustedes saben de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje así como propone Joné Alonso hay estudiantes que son reflexivos hay estudiantes que han aprendido muy bien en la virtualidad quizá un poco un poco pendiente el aspecto del desarrollo socioemocional pero han aprendido muy bien y han venido con una mochila cargada de aprendizajes y conocimientos previos pero no son la mayoría entonces hay una desigualdad tremenda tremenda en cuanto a los aprendizajes que nos traen los estudiantes yo tengo en el quinto grado estudiantes que no leen no escriben o por lo menos no lo hacen mínimamente pues en un nivel que podría de repente ya observarse ¿no? y determinar que está en condiciones ¿no? o ya logró la competencia entonces ¿qué hacemos ante tanta heterogeneidad? la experiencia y el rendimiento académico son dos de los predictores más importantes de la transición y conducta ¿no? y conclusión de la educación básica así como el desempeño escolar futuro entonces aquí encontramos también brechas y desigualdades el confinamiento prolongó y generó ¿no? generó mucho estrés por lo cual las familias se han vuelto más sobreprotectoras y crean ¿no? por ahí como que los reclamos si antes sabían ahora son pero por como diríamos por cada nada ¿no? los reclamos son múltiples por ahí como que un poco también gracias a las inseguridades el respeto no está en un lugar ponderado pues no para con nosotros los docentes ¿no? no se está dando de esa manera entonces eso también hay que decirlo ¿no? así es muchas veces se dirigen a nosotros de manera irrespetuosa ¿no? gracias a las inseguridades y a esa huella y a esa cicatriz que nos ha dejado este tiempo de pandemia es entendible sí pero también somos seres humanos ¿ah? no somos ajenos a ello somos parte de toda esa población que también tiene cicatrices por cuestiones de pérdidas de familiares por cuestiones de que también hemos estado nosotros enfermos porque hemos perdido o porque hemos visto familiares sufrir porque hemos visto partir padres de familia de nuestros estudiantes entonces también somos parte de no obstante pues el docente tiene que olvidarse de todos sus problemas y salir feliz salir contento salir alegre olvidarse de las dificultades y tratar de ponerle el mejor rostro a sus estudiantes enhorabuena por todos aquellos docentes que lo pueden hacer yo realmente aquí nuevamente hago una pausa y les envío un abrazo ¿no? por ser resilientes por ser magnánimos en definitiva ahora es necesario considerar las circunstancias particulares que tienen los hogares con estudiantes con hijos con necesidades educativas especiales porque si hay un si hay un digamos que un elemento social que ha sido de repente no tan bien atendido durante la durante el confinamiento es precisamente este estudiante y no solamente por parte del sistema educativo sino también por parte de los mismos hogares ¿ya? yo tengo estudiantes tengo estudiantes con necesidades especiales o diferentes que ni siquiera los han llevado a consulta ni a terapia ni nada de nada de nada durante todo el periodo durante todo el periodo de confinamiento entonces llegan nuestras manos ahora y el problema está ¿no? ¿cómo hacemos para que convivan para que convivan con los demás? a esto aunado también que hay muy poca voluntad en muchas ocasiones y también desconocimiento de los padres de estos estudiantes que piensan que el que sane debe curarlos ¿no? o que debe tratarlos y eso no es así es como que están un poco confundidos en cuanto al impacto económico físico y social emocional durante la pandemia es sabido que el desempleo aumentado según UNICEF 3.300.329 personas están cayendo en la pobreza como consecuencia directa de la pandemia entonces estos aspectos también generan inestabilidades ¿no? en los hogares de los estudiantes que vienen a nuestras manos por supuesto y también hay que decirlo dificultades en el retorno a la presencialidad a pesar de estas carencias y dificultades los docentes han respondido de diversas formas para facilitar el acceso al servicio educativo de parte de sus estudiantes y familias hay una serie de un sinnúmero de experiencias docentes como docente de básica también tengo aquí una experiencia como docente universitario y como docente formador de docentes universitarios entonces veo el gran esfuerzo y la gran dedicación de seres humanos que estaban formados para una manera de trabajo una manera de enseñanza y que de pronto la disrupción vino vino la fractura y tuvieron que cambiar su modus operandi su modo de trabajo y en definitiva pues eso eso generó también muchísimo estrés pero también es importante cuando vemos la buena voluntad del maestro dispuesto a hacer lo posible aunque muchas veces esté fuera de su alcance como diríamos quizá dar aliento aunque a veces ya no le quedaban ni siquiera aire en los pulmones a nuestros docentes los docentes no solo están invirtiendo más tiempo en su labor pedagógica hay asimismo una alta demanda emocional para dar soporte a los estudiantes y familias y a nosotros quién nos da el soporte cuando los propios docentes pueden estar atravesando las mismas situaciones que sufren las familias cuando también hay disminución de ingresos enfermedad duelo duelo bueno en la institución educativa recientemente pues hemos tenido un duelo recientemente por otros problemas lógicamente no han sido por COVID pero si por COVID tenemos dos casos psiquiátricos en la institución hemos tenido uno que no ha sido recuperado todavía y justo esta semana vamos a visitar a la maestra por cuestiones de COVID por presencia de COVID tomó pues una especie de agorrafobia no quiere salir no quiere salir a su casa no quiere ir a ningún lado y la inseguridad es tal y nosotros la verdad tenemos esa tensión a nivel institucional porque es una hermana porque es una compañera porque es una amiga entonces también los saco a colación sin nombre y apellido porque es realmente una situación que nos está pasando y que estamos viviendo esta carga emocional es grande es fuerte ¿no? bueno el estrés y la ansiedad son condiciones que acompañan a los docentes desde antes ya de la pandemia miren ustedes saben que Endo que es la encuesta nacional docente se realizó por última vez en el 2018 miren en ese tiempo el 44% de docentes sufría de estrés el 15.6% de ansiedad eso podemos encontrar en esta encuesta y ¿por qué no he buscado del 2020 2020? porque no hay hasta este año el Minedo elaboró esta encuesta entonces si ahora hubiera imagínense las cifras ¿no? imagínense las cifras a ellos se le suma la demanda y presión de las instancias descentralizadas a veces de gestión que le solicitan llenar formatos de reporte que los docentes perciben más como mecanismos burocráticos de control y que no contribuye a la labor que desempeña bueno recientemente hemos salido de algunos informes que son enormes evaluaciones diagnósticas que son necesarias pero que de repente podrían ser un poquito más viables ¿no? y menos y menos ampulosas porque son horas de horas de horas y de horas de dedicación y que a veces estas pues no hacen otra cosa que distraer nuestro verdadero objetivo y generarnos más estrés ya no creo que sea estrés creo que sea cuatro bien conclusiones y recomendaciones ante escenarios de violencia o alto estrés que vulneran la salud emocional que experimentan nuestros estudiantes se requiere un apoyo que va más allá de las orientaciones que se brindan a las familias en general entonces tenemos que ir un poquito más allá la idea de que se puede hacer avanzar a todos a la misma meta y al mismo tiempo es bastante discutir ya lo fue también antes de la pandemia ya lo fue antes de la pandemia ¿cómo tratamos la heterogeneidad más que nunca? ahora ahora que tenemos tanta diferencia y brechas en el mismo en el mismo grupo en el que estamos a veces desarrollamos actividades con los chicos van desarrollando sus competencias y tenemos a un estudiante por lo menos les cuento mi experiencia aquí pienso en voz alta tengo el estudiante que a las 8 y 20 acabé acabamos de hacer la motivación los saberes previos y ya planteamos el reto se aplica el desarrollo y créanme hay grupos o hay estudiantes que en cuestión de 20 minutos ya terminaron tengo estudiantes que ni en una hora ni en una hora y media terminan y cuando me acerco a veces les digo puedes leer aquí y no pueden leer porque no están preparados para ello porque hay una brecha hay un vacío ahí puedes escribir y dieron la impresión de que es una disgrafía que no fue ni siquiera congénita ni mucho menos pero que se generó a partir del confinamiento y de la educación no presencial lógicamente hubo un abandono ahí muy bien así mismo debemos fortalecer la alianza con las familias esto es algo muy importante yo creo que por aquí está la clave por aquí está la clave me toca este año también ser con ahí en la institución educativa donde laboro y estamos planteando algunas alternativas y alianzas con la familia este no es un versos ¿quién tiene más poder? ¿familia reclama más? ¿o docente puede hacerse respetar más? o sea no es así eso tenemos que desterrarlo no somos un versos somos una relación tripartita nos necesitamos familias instituciones y estudiantes porque si hay algo que le hace daño al estudiante es ver ver dimensias entre docentes sus padres la referencia que le dan los padres a los docentes y viceversa entonces todos estos conflictos que se están dando producto de las inseguridades entonces tienen que ser también absueltas para esto tenemos que comprometer y afianzar estas alianzas con las familias y así hacerles saber cuáles son sus derechos como padres de familia pero también sus deberes dentro del proceso educativo de sus hijos e hijas y aquí nos vamos a la constitución política desde el artículo 14 hasta el 19 y vamos a encontrar pues todo esto que reza a la letra la ley general de educación 28044 las normas técnicas la última la 169 entonces vamos a observar ¿no? todos estos aspectos que corresponden a la responsabilidad del hogar y que muchas veces por desconocimiento o por falta de comunicación por no darnos ese tiempo de poder dialogar porque el diálogo es muy importante la comunicación supera la simple expresión nos hace tanta falta es prioridad recordar que lo más importante es estar al día también con la vacunación tanto para los adultos profesores personal administrativo de seguridad limpieza como en el caso de los adolescentes y niños que están en edad de vacunarse hace poco en la institución educativa 3082 donde laboro hubo una campaña de vacunación contra el COVID y créanme sigue habiendo resistencia la norma tampoco exige pues digamos que no nos da ese soporte de decir pues el término que a veces no solemos decir en el Perú de obligatoriedad es facultativo y en la medida que sea así hay muchos hogares día de vacunación primero que no nos firman los compromisos y segundo que no les interesa porque tienen una serie de mitos sobre las vacunas y nos dejan al final abandonados en ese sentido entonces por ahí de repente también podría afianzarse un poquito más muy bien les agradezco infinitamente por su atención les agradezco por haber estado ahí al otro lado le damos pase ahora a bueno muy bien muchísimas gracias por la ponencia a nuestro querido maestro el doctor César Zorrilla y efectivamente dentro de las grandes experiencias que el día de hoy nos ha podido compartir así como la información que se está presentando también es importante que el día de hoy aquilatemos que cada esfuerzo que hacen los maestros el gran trabajo que han realizado los padres de familia y por supuesto también resaltar al gran protagonista en la educación como son nuestros estudiantes ellos esperan mucho de los maestros de cada uno de nosotros ellos no están pensando en la parte que si el factor económico el factor laboral no ellos lo que desean es aparte de jugar y ver la vida tan linda cada vez que se levantan poder disfrutar a cada momento a veces el adulto hacemos que su vida su día a día se vuelva oscuro pero ellos se levantan con un sol radiante de muchas esperanzas el día de hoy también luego de esta interesante ponencia quisiéramos hacerle la siguiente pregunta y es que nuestros estudiantes mencionan doctor ¿qué sugerencias puede usted brindar para el manejo de los diferentes cambios de emociones que se dan en el nivel de educación primaria y especialmente si podemos abordar aquellos que están en quinto o sexto grado de primaria? Bueno muchas gracias por la pregunta en primera instancia hay un tercer agente de esta trilogía de esta relación tripartita que más allá de llevar a la institución a los chicos y de recogerlos bueno de enviarles con sus útiles escolares y cuadernos tiene que también comprometerse eso implica pues estos factores implican estos aspectos implican a que debe estar un poquito más dentro de la institución no me refiero pues físicamente porque no se puede entrar muchas veces pero sí implicarse en labores que tengan que ver en un idioma único valga la redundancia en el que tenemos que partir docentes como institución educativa sociedad y ellos como padres de familia para que los estudiantes entiendan de primera en primera instancia para que entiendan que lo que lo que hacemos todos juntos es velar por sus aprendizajes y sus progresos parece que estaríamos hablando de idiomas distintos los hogares y la institución educativa entonces por aquí por ese espacio podríamos establecer de repente reuniones charlas para padres aspectos que fortalezcan lo socio emocional no solamente de los estudiantes sino también de las familias para que puedan implicarse integrarse y trabajar con nosotros de la mano pensar que somos uno eso es lo que nos falta comprometer un poquito más al hogar pero no comprometerlo para quejarse y para criticarnos sino comprometerlo para que también nos apoyen en este proceso complicado que tenemos como desafío pero que también es interesante para aquellos que nos gustan los retos perdón muy bien gracias por su respuesta la siguiente pregunta es muy interesante y tal vez no está en las manos de nosotros los maestros quien habla también soy maestra de educación inicial desarrollando también años de directora y bueno ahora como doctora en el grado académico de doctora con una gran responsabilidad de todo el programa de educación inicial también me llega esa gran pregunta que están haciendo a los estudiantes qué pasa ahora o qué pasará este año con los estudiantes de educación primaria que se encuentran en primaria y que estando anteriormente en la modalidad virtual se mencionaba que no repetían y que se les podía reforzar pero ahora con estas grandes dificultades que presentan en su aprendizaje ¿qué se les avizora a estos estudiantes de educación primaria que definitivamente está usted observando que para pasar a un sexto grado mínimamente no han podido lograr las competencias de tercer grado por decirles muchísimas gracias por la pregunta y aprovechando también los espacios aquí contamos con la presencia de nuestro buen amigo Rubén que es el especialista en primaria en los G04 vamos a hacer una petición a la vez que dan dar tal vez una alternativa recordamos nosotros que en el 2016 hasta el 16 se manejó de manera muy efectiva a los docentes de fortaleza ellos acudían a las instituciones y a los chicos que tenían ciertas brechas ciertas dificultades le daban fortalecimiento entonces en estos tiempos los necesitamos más que nunca entonces podríamos de repente hacer esos esfuerzos económicos desde el ministerio de educación desde las UGEL y también contratar a las personas últimamente estaban haciendo trabajos que eran ad honorem pero no es el impacto porque es una responsabilidad es un turno más entonces necesitamos de ese apoyo yo creo el docente de fortaleza sería clave para de cierta manera estos estudiantes que están con conocimientos muy básicos o de repente no están en las competencias se les puede hacer un trabajo diferenciado como para no tener nosotros que perjudicar de cierta manera a los estudiantes que si vienen bien que a veces son también pues el 50% y no llevarlos tan hacia abajo porque si nos nivelamos pues las nivelaciones no deben ser tan hacia abajo deben ser mínimamente dándole un ojito al estándar de aprendizaje y el estándar de aprendizaje contiene pues las competencias elementales que los chicos deben desarrollar por ciclo entonces para no irnos tan abajo y no retroceder necesitamos de un apoyo externo considero estimada colega así es efectivamente seguidamente tenemos otra interesante pregunta nos dice un estudiante maestro ¿qué podríamos hacer en el caso de los estudiantes que se encuentran en el en primer grado en segundo grado y que han sido muy afectados ya sea en leer en escribir qué estrategias usted como maestro y técnicas podrían aplicar para que estos estudiantes puedan de esta manera pues lograr las competencias en esta área además hay que mencionar indica de que esto muchos de los estudiantes al aprender a escribir por sus padres están han sido o han recibido una enseñanza en casa de una escritura en letra imprenta y no están utilizando la letra ligada a ver es verdad lo que lo que me refiere estimada colega las enseñanzas incipientes que han recibido en los hogares nuestros estudiantes bueno a ver vamos a hacerlo sencillo yo por ejemplo podría sacar un diente ¿no? puedo agarrar de repente disculpenme de un golpe lo puedo sacar la muela a alguien ¿no? o puedo hacerlo con estrategias un odontólogo lo saca con estrategias yo de repente lo puedo sacar incluso sin ser odontólogo es similar los hogares han tenido la responsabilidad de llevar a cabo el proceso educativo y ser nuestros codocentes ahora la manera como y han dejado grandes vacíos como lo que usted refiere yo también tengo estudiantes que escriben en script tengo estudiantes que no leen en los primeros grados se ve eso con mayor con mayor frecuencia entonces ¿qué tendríamos que hacer nuevamente? ¿no? regreso yo necesitamos un apoyo externo necesitamos un apoyo externo porque el docente se desdobla todo lo que puede y tiene pues una jornada de 30 horas yo asumo pues podría hacer diferencia de repente un espacio para poder compartir y aprovechar de repente el espacio virtual y darles a los chicos algunas orientaciones para que los padres puedan trabajar pero creo yo que con estos estudiantes ya particularmente se necesita un trabajo externo un apoyo mayor ¿no? un apoyo mayor y que esté reglamentado que esté normado y que esté correctamente consignado desde nuestra unidad de gestión educativa local pero que venga desde el Minedo yo nuevamente voy a apelar en este caso a los docentes Fortaleza una vez más así que por ahí nuestro amigo Rubén hay que hacer ese pedido especial bueno entonces nuestro querido amigo Rubéncito hará extensivo esta muy buena sugerencia querido doctor César quisiera que tal vez usted nos podría compartir de una manera tal vez muy resumida cuáles han sido los grandes logros que usted ha podido obtener en la modalidad virtual durante este tiempo de pandemia cómo usted ha aplicado desarrollando esas capacidades y habilidades que tiene ok y que cada maestro lo tiene de manera individual desarrollando esos dones y habilidades cuáles han sido los logros más resaltantes por los cuales usted se siente muy feliz y orgulloso del logro de sus estudiantes Muchísimas gracias por la pregunta 2020 abril me parece que en la primera semana empezamos sin conocerlo bien sin haber experimentado nuestras clases vía Zoom de plano empezamos con el Zoom y fuimos aprendiendo mientras que ya experimentábamos recuerdo que me visitó en esa ocasión en una de las sesiones me visitó también Rubén asimismo a través del YouTube era otro de los medios para congelar las clases primero para llegar a mis estudiantes donde congelo y los chicos no tienen de repente que acudir a un soporte tan fuerte como mantener el Zoom de todas maneras requiere de cierta manera alta gama entonces YouTube dije tengo 30 estudiantes a ellos voy a llegar a los 30 empezamos a hacer las sesiones que ustedes la pueden encontrar así con mi nombre pedido como figura ahí me pueden encontrar en YouTube entonces empecé hacer las sesiones para que los chicos vean además empezamos a trabajar con el Classroom de plano empezamos a trabajar con el Classroom y enviarles a los chicos capturas trabajar el WhatsApp las llamadas telefónicas no teníamos de verdad era 24-7 era completamente el esfuerzo pero estábamos contentos siempre felices siempre alegres con optimismo de pronto yo recuerdo una experiencia llegué a tener al día 2.000 3.000 3.000 3.000 vistas en YouTube y decía no solamente son mis 30 hay más personas interesadas a nivel nacional bueno me inscribí y empecé incluso a monetizar y el YouTube se convirtió en un salario más para mí por la parte económica por la parte educativa llegaba estudiantes de Moquegua o Ancabelica algunos que estaban en el extranjero y hoy en día incluso me manejo a nivel pues de de grupo de estudios y tengo estudiantes de todo el Perú de todo el Perú a quienes hasta ahora me siguen acompañando entonces se pudo lograr de cierta manera tratar de cortar esa brecha tratar de cortar esa brecha y llegar a los estudiantes por todos los frentes yo lo último que tenía que hacer en pandemia dije incluso cuando tuve el COVID es quejarme bueno gracias maestra por la pregunta muy bien y estimado doctor bueno definitivamente haré mención de algunas frases las cuales hacen gala de su gran trabajo es así que es casi imposible convertirse en una persona educada en un país tan desconfiado de la mente independiente sabemos que esto lo dice James Baldwin nosotros como universidad de ciencias y humanidades más conocidas como la KUCH con cariño le queremos agradecer muchísimo por esta hermosa experiencia que hemos tenido de habernos compartido toda su trayectoria en estos momentos y en estos tiempos de pandemia doctor de la misma manera la facultad se siente muy honrada y por supuesto esta no es no será la última sino será la primera de muchos espacios en los cuales vamos a contar con usted y de esta manera nos iremos enriqueciendo de los mismos maestros que con orgullo maestros peruanos de vocación maestros innovadores maestros que con su sola presencia y con la elocuencia hacen posible poder llegar como siempre les digo yo aplicando también con una sonrisa con un gesto amigable creando confianza en sus estudiantes en sus padres de familia aplicando por qué no también la metodología o el método de la ternura en la pedagogía es muy importante de esta manera es un gusto poder culminar el día de hoy que hemos iniciado en nuestra semana de celebración este foro en el cual hemos tenido a dos grandes maestros en primer lugar la representante del nivel inicial como es Milagro Reinaga y asimismo nuestro querido doctor César Zorrilla Esparza a quien tengo la oportunidad primero de haber conocido por teléfono y ahora de alguna manera ya nos conocemos de manera virtual el enlace Rubencito al cual también tenemos que agradecer quiero culminar asimismo el programa del día de hoy agradeciendo y reconociendo el gran esfuerzo que cada uno en primer lugar de las autoridades que se encuentran presentes a nivel de la universidad de nuestra plana de maestros que ya también algunos de ellos han tenido que desconectarse porque ya han empezado sus clases y otros que nos siguen acompañando de la misma manera resaltar la presencia de nuestras y nuestros estudiantes de educación inicial y de educación primaria y sobre todo reconocer el gran trabajo muy arduo que ha tenido nuestra querida colega en esta oportunidad responsable de este foro como es nuestra doctora Carla Vásquez y el gran apoyo que le ha brindado por supuesto el área de marketing es así que esta hermosa tarde la vamos a despedir y en lo posible como siempre decimos vamos a tratar de encender nuestras cámaras por favor si fueran posibles para poder dejar como evidencia las que puedan los que puedan encendamos un momento las cámaras para poder realizar gracias Giselle Daisy gracias Gloria para poder evidenciar esas caritas y que vea el doctor Zorrilla nuestras a nuestra gran generación de maestras de maestros y nuestra querida Carla queremos que por favor por por favor en este caso por paneos vayamos tomándoles algunas vamos a ir a ver comenzamos por la número uno la mejor sonrisa por favor ok se sacaron la lotería a ver un momentito bien pasamos a la ahora a la sala dos aquí en este caso al recuadro dos a ver por favor una sonrisita eso que coquetas y coquetos son ay caramba muy bien porque el docente como bien se mencionó el docente es un profesional muy carismático el docente de inicial y primaria a diferencia disculpen de los docentes de secundaria tienen características de poder llegar con mayor facilidad a los estudiantes seguimos con los paneos en este casco ok bien y vamos por el último por supuesto vamos al último bien vamos por el último excelente es así que para nosotros reitero la facultad de humanidades y ciencias sociales hoy muy emocionados de poder haber contado y ya saben que nuestro próximo foro que también será muy interesante por las ricas experiencias que compartirán otros maestros vamos a reunirnos y nos vemos el día miércoles no se olviden el día miércoles vamos a estar haciendo la difusión respectiva y por supuesto también enviando el enlace a fin de que todas y todos podamos participar entonces reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes a los expositores maestros y estudiantes y nos estamos viendo en el próximo este miércoles a esta misma hora que hemos comenzado a partir de las cuatro y cuarenta y cinco con unos interesantes ponencias nos vemos un abrazo fuerte a la distancia mucho cariño mucho amor y cuídense mucho a seguir nuestras actividades nos vemos cuánto amor cuánto amor en el aire muchas gracias nos vemos éxitos rotundos a la universidad a los estudiantes y a todos cuídense mucho gracias hasta pronto hasta pronto cuídense nos vemos muy bien nos estamos viendo chau chau Gracias por ver el video.